Pa'o, pero mírate, no pienses más, na' que pensar Tan rico no puede ser, de cuero na'o, pero estoy en cuarao Te quiero ride, como mi bike, hazme un tape, modo spike Yo lo abatí, hasta que se montó, llegó un de chingarte, lo primero dio So, 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 so good, 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 good So, 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 so good Caché sola, casi me controla Enamoré de tu pistola, roja, amapola Caché sola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 so Baby, take that open Uy, yo, yo, yo te quiero ser hentai, yo te quiero ser hentai, yo te quiero ser hentai, hacerte hentai, hentai